Compañeros, buenos días, así es, y es que hoy es uno de mayo, hoy es día del trabajador hondureño y justamente nos encontramos en el Stivis, porque aquí ya hay actividad, ya se están preparando para salir a esta marcha, buenos días. Sí, muy buen día, un saludo a todo el pueblo hondureño y definitivamente vamos una vez más a conmemorar el primero de mayo. Son una gran cantidad de décadas que nos separan de aquellos que fueron ahorcados en Chicago, son una buena cantidad de décadas que nos separan de la gran huelga de 1954. Y en Honduras hoy estamos celebrando el primero de mayo en las peores condiciones históricas que se ha celebrado. Nunca habíamos tenido tantos despedidos, nunca habíamos tenido tantos suspendidos, nunca habíamos tenido tantos desocupados, nunca habíamos tenido trabajadores en condiciones de precariedad. ¿Por qué? Porque ya en el país se ha legitimado lo que es la desregulación del mercado del trabajo con la ley de empleo temporal por hora y hoy los empresarios aprovechándose de la enorme desocupación, contratan a los trabajadores en las peores condiciones para trabajar. No respetan salario mínimo, no respetan código del trabajo, no respetan nada. En el régimen es la misma situación con los empleados públicos. Se siguen privatizando todos los servicios públicos y se siguen privatizando los recursos naturales y hasta se mata quienes los defienden. Entonces, este primero de mayo es cierto, es distinto y lo tenemos hasta con la pandemia. Así es, y todavía sin luz verde para la negociación del salario mínimo, que es obviamente otra conquista de los trabajadores del país. Claro, y eso, si no hay arreglo, quien tiene que definirlo es definitivamente el régimen y sin duda ya hay puente entre el régimen y los grandes empresarios de lo que van a hacer. Por eso están con esa posición. Hoy, entonces, en conclusión, ¿se marcha por qué motivo? ¿Cómo podría diferenciar este día del resto de todos los primeros de mayo de otros años? Hoy, en definitiva, y sea que lo hagamos de cualquier forma que lo hagamos, es en conmemoración del primero de mayo. Quien nos convoca hoy no es la CGT, no es la CTH, no es la CUT, no es el STIVIS, no es fulano de tal, es el primero de mayo, porque es una institución mundial. Entonces, hoy, como te decía al principio, estamos en una situación totalmente distinta a todas las anteriores. Muchas gracias. Bueno, y vamos a mostrar, miren, compañeros, aquí el ambiente del STIVIS. Ya está listo, ¿verdad? Ya están las mantas y todos en los carros, ya está el equipo de sonido. Y ya está el sonido listo para la marcha. Exactamente, sí, mucho gusto. Bueno, igualmente, y por acá también tenemos las mantas. Saludos a Maldonado. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, miren, acá, importante dirigente, obviamente, de todos estos movimientos que involucran a los trabajadores del país. Por aquí también vamos a mostrar que ya están cargando exactamente las camisetas, las mantas, como pueden observar. Ya están completamente listos para dirigirse hacia la marcha del 1 de mayo, Día del Trabajador Hondureño, que justamente se lleva a cabo en nuestro país y que estará saliendo desde el sector del barrio La Granja y mediaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social con rumbo hacia la concha acústica del Parque Central. En cámara de Gerson López, les informó Nirvana Velásquez.